¿Qué es Iberoexport? ...un poquito minimizar los gastos de los departamentos de ventas, con lo cual nacemos en un año complicado ya de crisis, pero nosotros decidimos este negocio porque entendemos que las empresas productoras extremeñas necesitan viajar de forma conjunta a los mercados exteriores, entonces ese es nuestro fuerte, el poder llevar una gama de productos muy amplia para ofrecer al mercado. ¿Estamos hablando de que la empresa extremeña madura lo suficiente como para tener un outsourcing de exportación? Bueno, hay de todo, hay empresas que no lo habían intentado nunca, empresas que han tenido malas experiencias con algún miembro del departamento de exportación, con lo cual lo que quieren es tener alguien con experiencia, yo y mi socio llevamos ya 10 años viajando por todo el mundo y pasando por empresas reconocidas a nivel regional y ese background que tenemos es muy importante a la hora de sentar las bases con cada una de las empresas y que te crean en lo que tú propones. Si tuviéramos que hablar de emprendimiento, de emprender en el extranjero, ¿qué consejos le darías a una empresa? Bueno, consejos que el que le daría es que hay que intentarlo, hoy en día el mercado nacional está como está, muy complicado vender, más si cabe cobrar, con lo cual si no te abres y si no experimentas algo a nivel internacional puedes llegar a tener problemas. Hoy en día salían ayer datos que Extremadura está creciendo en exportación un 15% en estos primeros seis meses del año que llevamos, con lo cual hay que subirse a ese carro. Bueno, más vale que estemos creciendo en la exportación porque en el mercado nacional está claro que la situación está complicada. Efectivamente, sobre todo porque hay que diversificar un poco el riesgo, no puedes tener todos los huevos en la misma cesta y hay que un poco abrir otros clientes, otro tipo de mercado que aunque no está fácil tampoco porque es complicado, hay mucha competencia, si lo hay ya a nivel nacional, imaginémonos a nivel internacional que competimos, pues si hablamos de aceite, aceitunas con Italia, con Francia, con todo el mundo, pero bueno, poquito a poco le vamos arañando una cuota de mercado a los más grandes y ese es nuestro deber y nuestro objetivo. Pues Víctor, gracias por acercarte a lascámaras de Extremadura.com, te deseamos un grandioso éxito en ese emprendimiento, que bienvenido sea porque en Extremadura si hay algo que necesitamos de emprendedores. Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre aquí acompañando y por desearnos esa suerte. Seguimos navegando en Extremadura.com.